Ignacio González ha transmitido su apoyo al presidente de Baleares que lleva semanas padeciendo huelgas en los colegios por su decreto para garantizar la enseñanza en castellano. Ambos han hablado hoy de financiación autonómica. Las dos comunidades son contribuyentes netos al sistema y lo que no quieren es más que el resto, pero tampoco menos. Frente, entendiendo frente común, frente a alguien, no. Defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares y de los ciudadanos de Madrid, si Baleares y nosotros somos las dos únicas comunidades autónomas que somos contribuyentes netos al modelo y por lo tanto lo que pedimos es que ese modelo nos garantice una financiación media por habitante, al menos como la de los demás.